Diversos accidentes de tránsito con saldos fatales ocurrieron entre la noche del sábado 4 y la madrugada de este domingo 5 de diciembre, llenando de dolor a familias salvadoreñas. Al menos cinco personas fallecieron y cuatro resultaron lesionadas, según información de cuerpos de socorro y autoridades gubernamentales. En la autopista Acomalapa, en dirección al Aeropuerto Internacional de El Salvador, dos hombres perdieron la vida y dos más resultaron heridos. En otro accidente ocurrido en el kilómetro 74 de la carretera hacia Cajutla, en Sonsonate, falleció un hombre tras quedar atrapado entre los hierros de su automóvil, por lo que miembros de bomberos trabajaron por horas para recuperar el cuerpo. Por otro lado, el sábado en las inmediaciones del municipio de El Congo, en Santa Ana, tres mujeres fueron atropelladas por un camión, una murió en el lugar y dos están hospitalizadas con lesiones. En el kilómetro 10 y medio de la carretera Troncal de Norte, en Ciudad Delgado, un motociclista atropelló a un hombre y le causó la muerte instantánea. La víctima no pudo ser identificada por la falta de documentos. El motociclista sufrió lesiones y fue trasladado a un hospital. En el kilómetro 5 y medio de la misma carretera, un hombre resultó lesionado tras accidentarse, que según las autoridades, conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.